Gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital, en efecto, me he desplazado hasta la aldea Elcalán, correspondiente al municipio de Villanueva Cortés, donde vea usted la cantidad de personas que se han reunido masivamente, esto para hacer el llamado a través de los micrófonos y cámaras de HCH al gobierno central de la república, de igual manera a los fondos de la red vial, para que puedan pues reparar estas calles. Tenemos a uno de los máximos representantes de estas comunidades, quienes hacen el llamado, que es lo que exigen, que es lo que ustedes piden a través de las cámaras de HCH, estamos en vivo para HCH. Así es, buenas tardes, en primer lugar pues me da gracias a Dios por estar dándonos un día más de vida y estar acá acompañando a toda esta gente, a toda esta población que está sufriendo enormemente en este sector, lo que es Calán Marañón, en el municipio de Villanueva Cortés. Ya hace algunos años, se ha venido exigiendo, se ha venido negociando para la reconstrucción de esta calle, que es del gobierno, es una red nacional, entre Búfalo y el sector Marañón. Desde el 2018 se viene pidiendo la reconstrucción de esta calle y solo se hizo una primera etapa, algunas medidas de mitigación o de protección al margen de la quebrada Chasnigua, quedando pendiente una segunda etapa, lo que era el sello asfáltico, bacheo, señalización y redirigir aguas lluvias a los canales existentes. Pero eso no se dio, 2019 dijeron que no había presupuesto, para el 2020 se vino la pandemia, ya se iba a iniciar según ellos y de allí se vinieron los huracanes Eta y Yota, el cual vino a destruir toda la primera etapa que habían hecho y aquí este municipio, específicamente en el Calán, es la zona cero de desastre en el Valle de Sula, en donde el señor presidente, abogado Juan Orlando Hernández, se hizo presente al sitio de la destrucción, en donde vino a alegrar mucho a esta población, en donde prometió que de inmediato iba a girar instrucciones a los ministros, a los directores encargados de la reconstrucción, para poder poner mano, intervenir inmediatamente este sector, como lo es la calle, el dragado de la quebrada Chasnigua, muros de protección, construcción de puentes que se llevó a su paso a la quebrada Chasnigua, que dejen comunicadas todas estas comunidades. Y llevamos ya seis meses y todavía no se ha visto nada de las promesas del señor presidente. Hemos tratado a través del diálogo, hemos buscado que nos escuchen las personas de INVES, la Junta Interventora, hemos buscado también a través del INSEP que nos den también respuestas, que nos reciban, no importa viajar a Tegucigalpa, lo último que pudieron hacer fue que nos dijeron que nos podían reunir en la mesa de la reconstrucción del Valle de Sula, aquí en San Pedro, donde se reúnen en la comisión del Valle de Sula, donde están incorporados todos estos ministerios y estas direcciones. Les llevamos nuestras peticiones por escrito, con firma y sello de todas las comunidades, el clamor del pueblo, hace ya más de un mes, y todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que sí ya tenemos encima es nuevamente las lluvias, donde la primer crecida de la quebrada Chasnigua quedamos incomunicados completamente. Y muchas de estas comunidades van a quedar también bajo el agua y los escombros de la quebrada Chasnigua por falta de lo que es el dragado. Y quedamos sin calle porque también la quebrada se lleva a lo que es lo poquito que ha quedado. Así es de que le pedimos, le pedimos al señor presidente, abogado Juan Orlando, acuérdese de la fecha que usted vino al sector Calán, acuérdese lo que le prometió a toda esta gente, a todo este sector. Y le digo, esta gente está esperando todavía, pero ya la mecha está corta. Ellos buscarán de una forma cómo poder buscar que se nos escuche. Y nosotros pues, lo único que dejamos es el paso a ellos, que toman decisiones y que hagan lo que tengan que hacer. Así es de que, señor presidente, por favor, denos respuesta a través de sus ministros o sus directores. Muchas gracias, caballeros, compañeros en los estudios. Esto es lo que les puedo informar desde la aldea El Calán, donde ya no se aguanta la situación con las calles en mal estado, la reparación de bordos, lo que están exigiendo los pobladores de dicha comunidad. En cámaras de Junior Torres, soy Juan David Rivera para HCH.